Su sufrimiento termina. Y si termina con su sufrimiento y ya está. Yo creo que le estoy haciendo un favor. Que está convulsionado. O simplemente está... Yo creo que le he hecho un favor. Yo tenía una aristotrata. Ahora tengo el... Un saludo. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Solo muajar y atento a uno. Eh, vale. Vamos a la mierda. Es que me cuadraría totalmente con ustedes aquí. Pero no está aquí. ¿Puedo cual? Seis. Ah, vale. No me quedo. ¿Sí? Por favor. Que se ha visto así. Amigo. Total. Es como... Como... Divelge. A ser una palabra para alguien... Alguien al cual tengas una confianza necesaria como para considerar cercano tuyo. Es que no quiero usar la palabra amigo. Me pone aquí, bueno, pues amigo. Bien. Mira como juega el niño. ¡Ah! En plan, bro, guárdamelo un poco, por favor. Y te quedas ahí tieso en el juego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ave discounted of all essential goods and service, please! ¡Ah, me just... ¡Ah! 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 En la pared de la ropa, en el pared de la ropa, en el desastre. Ahora, también te voy a decir... Lo primero que voy a hacer en habilidades es que me tengan miedo a estas gentes. ¿Cuáles? No, para que no me toquen los huevos. Que todo el rato estén ahí en plan... ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Y yo en plan... Que me dejen en paz. ¿Eso dónde era? Eh... ¿Mejoras de onda, a lo mejor? Era aquí. Pues mira, pago esto porque ya hemos pillado todos los tal. Necesitamos 7500 pavos. ¡Oba! Por ahora la poli me va a tocar menos los cojones. ¡¿Eso dónde está!? ¿Eso dónde está? No. No llegan ni siquiera a 30 fotogramas. Llega un momento en el que, si te fijas solo en la ropa, te mareas. No se puede llegar. ¿Qué tal? Más o menos, si bien... Xbox One y Play 4 podían llegar... No era su meta llegar a... No se sento estable nunca. Por eso digo, por eso digo en plan... Aquí no te acostumbras nunca porque... Porque el mínimo en el que oscilas es 60. Me encanta pensar que cualquier persona que jude en PC, Verme empezar un directo de un juego que acabo de abrir por primera vez, le tiene que dar ansiedad. Cuando nos terminemos el juego, vamos a ver en que gráficos se ha puesto automáticamente, porque yo no he tocado nada. No, 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 no. Si supieses cuál es el porcentaje de gente que hace eso, flipas. Pero flipas. ¿Por qué es más del 50%? ¿Por qué no la has pillado? Bueno, pues salto desde el otro lado. ¿No? ¡Oye, tu madre! ¡Pero, oye! ¡Alarga la manito! ¿Ves? ¡Gracias! Por favor. O sea, ¿qué falta de respeto es esta? ¡Vamos allá! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Ay! ¡Pincho! 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 Y si me pones varias, al menos, que se vea algo, ¿sabes? ¿Que te hagas eso? No sé. Que te hagas un... un... un origen. Que si hay varias alturas, son cosas concretas. ¡Ah! ¿Es todavía empleado? ¡Es empleado! Debe haber alguna explicación. Debe haber alguna idea. ¡Ah! 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 Vale, funcionó. ¡Ah! 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 Pero quiero decir, ¡hombre! Tú sígueme en todo momento. Tiene que haber algo por aquí, que no crece. ¿Por qué? ¡Okey! ¡Hostia! ¡Ven! ¡Ok! ¡Ok! Vale. Has dado uno con sus mierdas. ¡Ok! ¡Miren, miren! ¡Tenemos los productos más exclusivos! ¡Vamos! 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 Estoy en su sistema. Pero Ubisoft, como tal, tiene varios. ¿Vale? Tiene el de creadores ya con un renombre, el de... Luego está el que estoy yo, que es como... Supongo que para creadores más chiquitos... Que... Que ahí, pues... Tienes todas las noticias, eh... Antes de que salgan en medio de Superlight. Entonces, porque es como... ¿Cómo decirlo? ¡Vamos! ¡Vamos! Para que tengas la idea es como si... Te dijesen... ¡Eh, mira! Estas noticias que todavía no han salido... Que sepas que... No es un bulo. Eso lo hacen varias empresas. Luego hay... Según que... Youtubers y tal, en plan... Fuentes... Me han dicho... En plan... No... No... Fuentes no. Fuentes Cibeles, osea... Eh... Has visto, simplemente... Eh... En la... En la página de creadores... Y la has visto. Ya has visto. Acá arriba... De hecho... Estoy... Estoy... Estoy pendiente a mirar... Todas las empresas que tengan este... Por así... Simbo... Servicio... Un poco comillas... Para tener en cuenta las noticias... Y todo esto... Porque... Para... Dos... Mil... Cuatro... Mi plan es... Eh... Que el contenido... Se... Se... Osea... Mirar todo lo que sale a lo largo del año... Y hacerme... ¿Cómo decirlo? Eh... El calendario... Todo lo que me interesa. Apuntarlo y... Darle prioridad a estas cosas. ¡Los! A parte de... Eh... Un montón de cositas más... Que... Ojalá salgan... Porque el 90% de esto es... Es... Es jugar a la ruleta... Sinceramente... Es que... Es lo que toca y es lo que le quita Ahora también te digo Esta ruleta rusa sigue siendo mejor que tenemos No te voy a engañar No sabes si mañana comes Pero En mi defensa diré Que al menos no tengo A un gilipollas tocándome los gols En este caso el gilipollas solamente soy yo Parece que no pero es un ascenso Yo se que el re quiere en alto Pero se esta riendo Yo se la agradezco Yo la quiero mucho por ello Esquizofrenia ¡Aaah! 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 En la foto parece rojo Mira aquí Aquí está la siguiente caja Esto aquí Vale Este no es el malista Bueno pues ese es mi plan Ahora eso sí También te voy a decir Por lo que quiero hacer Por lo que quiero hacer Va